Todo, todito Votamos treinta y cinco Votar por la asamblea es votar por Rafael Todo, todito Votamos treinta y cinco Votar por la asamblea es votar por Rafael Todo, todito Votamos treinta y cinco Votar por la asamblea es votar por Rafael Votar por Rafael Votar por Rafael Vota todo treinta y cinco